Durante el 2014 la venta de frutas, legumbres y diversos alimentos fueron muy similares a las del 2013, aun y cuando la economía doméstica ha tenido un retroceso al perder el dinero de la gente, poder adquisitivo. Así lo señaló José Luis Márquez Gómez, presidente de la Unión de Comerciantes Nuevo Estado 29, mercado también conocido como La Yarda. Pues se ve que afecta a la economía de la gente, el poder adquisitivo que va disminuyendo, les rinde menos su dinero porque los productos van subiendo y no van a la par con los salarios que se les paga y entonces van haciendo reducción de sus compras. Durante el 2014 hubo una disminución en las ventas anuales comparadas con el anterior entre un 10 y un 20%. Una de las opciones para la gente, cuyo poder adquisitivo se ve disminuido durante estas fiestas de semperinas, es comprar menos alimentos y vivir más al día. Entonces la gente lleva menos de lo que tradicionalmente llevaba en relación a comprar los tejocotes, los cacahuates, el tomate, las papas, la caña, las hojas para tamales, lleva poquito menos, poquito menos, cada vez poquito menos. Por último el comerciante señaló que el próximo año será complicado para todos los mexicanos, sin embargo no pierde la esperanza de que la situación económica se mejore. Para Enlace Informativo, Alonso Rodríguez.